Luis Baez, secretario de Servicios Públicos de Zacatecas, informó que ya se concluyeron los trabajos de rehabilitación de la bóveda secundaria número 7 de la capital, la que se afectó hace unos meses bajo uno de los edificios del Hotel Mesón de Jovito. Precisó que están preparados para que las lluvias no afecten esta parte del subsuelo de la ciudad. En este caso, nosotros concluimos satisfactoriamente con la reconducción de la bóveda con el apoyo de la GIA Paz. Establecimos ya la conducción de aguas pluviales, ya se evitaron los riesgos de inundación o desbordamiento para este periodo de lluvias en el tramo que obedece a la bóveda secundaria número 7. Y también hicimos las obras complementarias con zapatas corridas, columnas, traves. Recibimos la cimentación del edificio y con eso estamos asegurando también que ya no tenga el problema o el riesgo de colapso. Pero sí también continuamos proponiendo a las autoridades estatales para que se sumen a los trabajos faltantes, que es la coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la propia Junta de Monumentos para poder concluir los trabajos de restauración por un lado del edificio y los rellenos propiamente en la bóveda. El funcionario municipal detalló que la siguiente fase será la reconducción de las aguas pluviales por la avenida Juárez. Sin embargo, esa obra está en espera de que se destinen 70 millones de pesos para llevarla a cabo. Mira, nosotros los trabajos en la bóveda están concluidos, faltan algunos arropes y rellenos, pero lo que es la bóveda propiamente está lista para recibir ya las lluvias y flujos pluviales de este periodo que ya está aquí, ya en estos días ya inició. Pero hay un proyecto importante en la Gia Paz y en gobierno del estado para hacer una reconducción de las aguas pluviales que ya no pasen abajo de los edificios, que se haga una reconducción por la avenida Juárez hasta llegar a Juan Aldama y volver a encontrar la bóveda del Arroyo de la Plata. Esta es una obra mayor que demandará la participación del gobierno federal, del gobierno estatal y por supuesto del gobierno municipal. Si se han hecho algunos estudios y análisis, la obra completa con todo y urbanización anda por el orden de los 70 millones de pesos. Con imágenes de Eleazar Soriano para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez.